Hit the road, Jack No more, no more, no more Hit the road Aunque ahorita debería estar cantando Reddolf, Rudolf, el venadito Porque hoy es 31 Hoy es 31 de octubre y voy a grabar el último video que tengo que subir hoy Así que capaz de subir a las 12 de la noche Muy bien Y vamos a hacer un clásico Así que antes de empezar me presento Para aquellos que no lo sepan Mi nombre es Karina Y el canal como aparece acá abajo es Kabelpan Y hoy oficialmente despedimos los maquillajes relacionados con Halloween Con terror suspenso Porque me ha gustado esta temática y creo que la voy a llevar a Navidad Maquillajes así de fantasía porque igual ya no vamos a poder salir Entonces para qué les voy a enseñar un maquillaje social Si estamos confinados forever and ever Estos son como las plagas de Egipto Así que pinten con sangre creo que era de cerdo De cordero De cordero Sus puertas para que no entren ¿Ok? Esto es según la religión cristiana Según los musulmanes, judíos, no sé qué puede ser Y las demás religiones Porque nada más que mencionen las habrá Habrá acá Pero bueno Usted sabe Me acabo de meter el dedo de la nariz Entonces Sin más chachara Empezamos Bueno y hoy es nuestro día de Halloween Que es 31 de octubre Con un martes 13 Y un noviembre que va a tener un viernes 13 En el 2020 Vamos a hacer un clásico Que es Jin So O Billy de De So De las franquicias So de Esta película terrible Que no es de suspenso Pero es asqueroso Es gore Entonces Vamos a hacer Ese muñeco Que todo el mundo odia Porque Tienes que escogerte Entre cortarte una pierna Matar O cortarte un brazo O una pierna Sabes Nunca sales ganando Siempre sales ganando Entonces Vamos a hacer eso Y va a ser el último video Del 2020 Para El mes de octubre Halloween Y les recuerdo Que Halloween No es una fiesta De América Sino Del pueblo celta Inclusive Aquí en Galicia Este Se celebra Que es el cambio Del día De los días De claro Oscuro Obviamente Sabes Se termina La cosecha Como tal Y Corina Me está quitando La luz De su lado Y ahora Se hizo la luz ¿Ves? Es al revés En Halloween Se oscurecería Entonces Solo que los americanos Lo saben vender mejor Y Puede darle publicidad Y ahora es de ellos Pero siempre fueron De los celtas Y bueno De los irland... Por lo tanto Lleva a Irlanda Parte de Galicia Escoceses Y los pueblos En donde estuvieron Los celtas Obviamente Y bueno Ahora Dejemos la historia Y empecemos Con el maquillaje Me puse mi peluca Negra De los chinos ¿Vale? Y Vamos a empezar A maquillarnos Así que ¡Go! Bueno Empezamos A hacer la base Que siempre Tiene este tipo De maquillaje Como el personaje Tiene una base blanca Pues tenemos el blanco El blanco Y el azul Ha sido el color De esta temporada De Halloween Lo vamos a usar En todo el rostro Y lo bajamos Al cuerpo Una vez que tengamos La capa que queramos Pasamos al siguiente paso En este caso Lo que recomiendo Es usar Pocagua Y una brocha Felpudita En vez de Hoja de gato Que he visto Que me la resuelve mejor Tampoco sé Si es porque Cambié de marca El producto En vez de Creolean Estoy usando Superstar Y es más Nítida Kinder o Jack Y así puedo ser El niño Japonés Que aparece En las escaleras Algo que siempre Se me olvida Es tapar Las cejas Entonces Es lo que voy a hacer A continuación Preferiblemente Usar una pega De color Para que vean Cuando se seque Sí Pero bueno Yo me lo aplico Y voy a esperar A que se seque Voy tocando Y eso Para acelerar El secado También pueden usar Un secador de pelo Por favor No con el caliente Sino con el frío Muchísimas gracias Para no quemar Ahora Vamos a pasar Al green Que va a ser Nuestro tono De Definir En donde van a ir Cada cosa Y también El que vamos a usar Para las sombras Y los contrastes Entonces aquí Lo que estoy diciendo Es la mandíbula Porque no olvidemos Que Jinso Es Una marioneta Entonces En principio Es de madera Y la boca Se mueve Como una marioneta Nos hacemos Una barbilla Que la tiene Bastante pronunciada Entonces Vamos a pronunciarla Una vez puestos Las líneas Donde son Vamos A ir Haciendo las demás cosas Lo acabo de grabar Y no sé Cuáles son las cosas Que tengan Bueno Tapamos Con el color blanco La ceja Una vez Ya secada ¿Vale? Y lo estoy usando Con el dedo Para que sea Más potente El color Una vez Que tengamos esto Se me olvidó Grabar la parte En donde hago Mis mejillas Pronunciadas ¿Vale? Pero bueno Aquí van a ver Más o menos Lo que tienen que hacer Yo las estoy sombreando Primero Porque después Le vamos a añadir Los detalles Aquí Vamos a hacer Unas cejas Que sean molestas Pero no tanto Porque le está molesto Pero en realidad Es como inexpresivo Este Pero sí Está un poco Molesto Con la vida Bueno Este Y después Vamos a ir bajando Y hacer la nariz Típica De marioneta Que es más definida Que las nuestras ¿Vale? Y eso Ahora vamos a usar El negro Que lo vamos a usar Para Destacar El claro oscuro Entonces Vamos a añadirlo En las zonas En donde queremos La zona más oscura Y de ahí Vamos a difuminar Entonces como ven Al principio Se ve como Todo así Que no tiene sentido Pero poco a poco ¿Vale? Ahora vamos a hacer Los Espirales Que tiene En el cachete Lo hago En una sola trazada Primero Y después Voy Mejorando Como ven Hice los dos Voy añadiendo más Este aquí Hay uno hacia un lado Y uno hacia el otro Porque todavía no he conseguido La simetría Pero bueno Poco a poco Una vez que tengamos eso Este Como pueden estar viendo Vamos a ir Retocando El tono Porque me quedó Muy ligero Pero bueno Vamos a ir poco a poco Ya que tenemos la base Ahora Llegamos al tono Que creamos Vamos a estrechar Vamos a estrechar Nuestra frente Entonces estamos haciendo Aquí añadiendo Profundidad Debí estrecharla más Sí Y también debí estrecharme Lo que viene siendo De las mejillas Por abajo Pero me di cuenta Ahorita que Es que estoy analizando El maquillaje Y se sucede así Pero bueno Como este lo estoy haciendo La primera vez Que grabo Este maquillaje Será por el año que viene Que lo mejoremos Vale estoy grabando Editando Y subiendo Todo el mismo día Normalmente no lo suelo hacer Normalmente suelo Grabar con antelación Pero bueno Hoy Este El que tenía preparada Para hoy No pudo ser Así que no me gustó Para nada Y bueno Lo que estamos ahora Es añadiendo Las sombras Entonces Este Vamos a redondear Más las mejillas Porque sigo insistiendo Él tiene las mejillas Muchísimo más pronunciadas Y añadiendo Claros oscuros Y las sombras En donde En la otra parte De la sien Vale Aquí voy intercambiando Con el negro y el gris Para ir añadiendo La sombra Y que se va integrando Lo que teníamos de sombra Y lo negro que acabamos de aplicar Y se una todo En un solo movimiento Seguimos añadiendo sombra Aquí en la parte de arriba Y me van a ver Todo el rato Añadiendo sombras Y el claro oscuro Porque se trata de eso Vale Después me voy a hacer La boca Que voy a usar El mismo rojo Que uso Para las espirales Y vamos a hacer Una boca súper sencilla Casi sin labio superior Y estirándolo Un poco más allá De lo que tiene Marcado la mandíbula Vale Y es súper sencillo Así que siguen los pasos Lo hacen así Súper recto Y listo Aquí les muestro El rojo que usé El negro también Que voy a usar Para seguir Marcando Lo negro Que vamos a hacer Que ya lo difuminamos Lo tenemos Entonces voy a usar Para marcar Como que Donde se corta Las líneas cortantes De la mandíbula Este De los cachetes De las cejas Las cejas Incluso las encrucé Un poco Porque me parecía Que el maquillaje Estaba muy ligero En esa parte Porque decidí Ponerme lentillas Y no hacer los ojos En mi párpado móvil Vale Estas son pequeñas Decisiones De último minuto Que cambian el maquillaje Aquí ahora Con la sombra negra Sigo difuminando Lo que acabamos de hacer Para que se vea Muchísimo más Integrado Luego Voy a poner Negro En la boca Para diferenciarlo Como que Uniendo Y que hay un corte Ahí En el labio Superior Con el Y este Inferior Vale Entonces Primero Empiezo Con el delineador Más delgado Después Añado Más profundo Para que quede mejor Y bueno Es lo que van a tener Que ir haciendo Como ves Un maquillaje Que trata De los detalles Más que Este Hacer Esto Hacer acá Es más de los detalles Porque Estamos tratando De hacer una marioneta Que tiene Unos rasgos Bien marcados Con el claro oscuro Ahora vamos A ir añadiendo Colores O sea Añadir profundidad A los ojos Aquí Aquí Lo estaba Haciendo Como si Me hubiera Maquillar El párpado Móvil Pero A cambio De diferencia Entonces Después hice Unos retoquillos Porque me parecieron Bastante Interesantes En los hombros Pero bueno Es básicamente Añadir ojeras Lo que estamos Haciendo Como ven Necesitamos Una base Blanca Rojo Y negro Y difuminar Y es lo que vamos A ir haciendo Añadir A ir mejorando La nariz Imitándolo Siempre A la que estemos Viendo El maquillaje Por eso Siempre Es mejor Tenerlo de referencia Para saber Lo que nosotros Podemos hacer En nuestro rostro Y así Culminaría El maquillaje Súper sencillo Para esta noche De Halloween Así que Feliz Halloween Y que disfruten Y esta es Jensho De So Como ven Este Es una versión Este No es copiada Exactamente Porque tendría Que poner Prótesis Y no Me puse Prótesis Pero es una versión Como asequible Que pueden ustedes Pintar Y súper fácil De ser En una hora Vale Me puse Las lentillas Vale Rojas Pero también Se pueden pintar El ojo En Cuando cierro En el párpado móvil Pero como quieran Vale Esta es mi versión De Jensho Así que Si te gusta Recuerda darle Me gusta Suscribirse Si todavía no lo has hecho Compartirlo con tus amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Te voy a dejar Mi cara flotando Por aquí Este es el último vídeo Que subió el canal Y La lista de reproducción De todos los vídeos Que he hecho De Halloween Por aquí Ahora sí Hasta el próximo Bye Bye